La disciplina del carácter hoy Nariño sigue brindando buenos resultados en lo que consigue la participación en esta temporada 2017. El grupo que dirige el profesor Iván Bonilla es uno de los protagonistas a nivel nacional, no solo en el ámbito competitivo, sino también a nivel universitario. Resulta que fuimos a los universitarios zonal en Cali, nos fue muy bien, clasificamos el equipo de Cata nuevamente, medalla de oro en el podio. Hicimos con Nicolás de la Universidad Mariana también medalla de oro y con Michael Villota, campeón que ha sido medallista también del departamento por la Universidad Autónoma. Ahora la idea es conseguir el tiquete para estar presente en las máximas justas nacionales y de igual manera sacar un buen resultado como se ha hecho en las dos últimas versiones. Sí, sí, pero de todas formas gracias a los padres y al apoyo también después de la Secretaría logramos desplazarnos a la ciudad de Palmira, también con los deportistas de talento y reserva de Nariño, de los cuales también conseguimos tres medallas de oro, conseguimos dos de plata y cuatro de bronce.